La Municipalidad Distrital de Manantay te invita a la Audiencia Pública 2019. Se invita a nuestros vecinos manantainos a participar en la rendición de cuentas año fiscal 2019 para conocer los logros y avances a favor de la comunidad obtenidos durante el primer año de gestión municipal. Convocamos a alcaldes de centros poblados, representantes de mesas de concertación, y lucha contra la pobreza, organizaciones sociales y gremios empresariales, representantes de la iglesia, instituciones públicas, municipios escolares y participación ciudadana a inscribirse cumpliendo con el cronograma establecido conforme a la Ordenanza Municipal Nº 027-2019-MDM en las oficinas Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de Manantay. Evento a desarrollarse este sábado 22 de febrero del 2020 desde las 9 de la mañana en el Coliseo Cerrado de Pucalpa. Víctor Hugo López Ríos, Alcalde, Gestión Capaz y Humana.